Me acuerdo que si le robabas a tu papá una de estas, eras rico Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video Mi nombre es Osmar de León, para la gente que no me conoce El día de hoy vamos a ir a un tianguis Tianguis, me voy a quitar el cubrebocas porque estoy solito, no hay nadie Vamos a ir al tianguis que se llama Hornos, aquí en el Estado de México Vamos a ver que podemos encontrar Bienvenidos a este nuevo video ¿Qué recuerdo de esta moneda de verdad? Había de 5 mil pesos Yo recuerdo que mil pesos era un peso de ahorita, pero se decía mil pesos No, valía mucho dinero Con esta moneda comprabas bastantes cosas Y también el billete de 10 pesos Traía zapata una A zapata Me acuerdo que si le robabas a tu papá una de estas, eras rico ¿Esa dónde sale? Esa 30 pesos 30 pesos Esta si me lleva a mi infancia Esta era de los 90 Yo tenía como 10 años ¿Es de México también eso? Sí, todos esos son nacionales Estos y estos ¿Y ese lo vende todo el árbol o por billete? Por billete Son de 1916, 1914 Bárbaro ¿Y usted también compra monedas o solo las vende? No, compro también Supongamos que si yo tengo de estas de 20 y se las quiero vender Lo que pasa es que esos ahorita no los compro ni a 5, ni a 10, ni a 20 Porque como todavía están circulando El cambio es por 20 pesos Hasta que dejen de circular ya toman valor numismático ¿Se van a elevar de precio? Las compramos por lo que vale numismáticamente Pero así no, así nada más es el cambio Y ya hay muchos lugares y ya no te los aceptan Sí, de hecho mucha gente no las acepta Porque ya no valen, te dicen Nada más que dejen de circular van a subir mucho Yo pensé que esas de a 20 las da usted en 10 pesos Salieron unas de a 100, que eran de De nuevos pesos salieron de 10 Bueno, de pesos, de 2 pesos, de 5, de 10 Esos de 10 tenían el centro de plata ¿Pero esos de 100 del centro de plata si la gente si se los quedó? Y eso si, ahorita se vienen costando como 300 Y esas si las tuvimos todas en las manos Conmemoración del ejército mexicano Son conmemorativas 3 kilos de mandarina por 25 pesos ¿Cuánto sale este? 20 ¿Cómo se llama ese? Muégano ¿Muégado? ¿Quieres favoros a quién iré? A ver Muégado Es que allá el muégado es de los pancitos pegados Son tres ¿Así? Es muégado con M Y allá el muégado es el que es pegadito A los que son muy amigos le dicen Muégados porque siempre andan pegados así Le dicen, parecen muégados Están todos pegados Chapulines Chapulines, sí Con limón y chilito ¿Eres vienen de Oaxaca, no? De Oaxaca es el platillo Bueno, pero estos son de aquí del Estado de México ¿No es que los hago el drenaje? No, en general no sé Ahí todavía se da Ahí todavía, gracias a Dios, hay agua limpia ¿Y Nucú no tiras? No, no lo saco ¿No? ¿Cómo no va a conocer Nucú? Es la hormigota esa grandota ¿Aquí le decimos de otra cosa? ¿Cómo le dicen acá en México? ¿Aquí? Chikatana Aquí, pero nosotros le decimos Choñas ¿Choñas? Si hacen la salsa, molcajeteado ¿Está rico también? Muchas gracias ¡Horra, mejor, gracias! Y así se prepara amigos el grillito Pura proteína ¡Horra, mejor, gracias! Espaldilla patrón, maciza, faldita y costilla y panza y surtida Aquí tenemos el rico y delicioso consomé directamente de Actop a Nidalgo ¿Desde qué horas vienen ustedes acá? De aquí iniciamos a las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde ¿Dónde lo pueden encontrar? Aquí, aquí, cada 8 días aquí en Actop, aquí en el Tianguis de Hornos Y cualquier pedido, bodas, 15 años, cualquier pedido de eventos sociales, estamos en sus órdenes Arturo González, un servidor Bueno, me voy a echar uno de maciza y uno de surtida ¡Buenísimo! A 10 y a 15 ¿Pero es Tepache, Tepache? Sí ¿No es esos que vienen así como imitación, ¿verdad? Ah, pero es pura piña ¿Y aparte de Tepache, qué más ven de usted? ¡Fabrestos preparados! ¿La rusa? La rusa sí no la tengo Más de un mes que el Dime Pide Miura ¡El Dime Pide Miura! ¡El Dime Pide Miura! A mí es un Tepache de unos de 15 ¡Vale mamacita! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno amigos, si llegara el Tepachito aquí en el Tianguis Tepachito de piña ¡Ay! Está bien fuerte ¡Papita! Está bien fuerte ese Tepache ¿Este cómo se llama? ¿Este cómo se llama? ¡Papita! ¡Papita! ¿Puede ser un perro salado? Perro salado ¿Y cuánto sale el perro salado? ¡25 que gustas! El perro salado La grabación ahí como lo prepara ¡Dale mamacita! ¡Te cumple teo! ¡Dale mamacita! ¡Aaah! ¡Vamos! Tengo la colección completa de Dragon Ball ¡Tengo la colección completa de Dragon Ball! ¡Tengo la colección completa de Dragon Ball! ¡Tengo un piecito y vea el Teaflón! ¿Cuánto? ¡700! ¡Este aflón está intacto! ¡Este está para hacer negocio! ¡Diario te deja 300 o 400 pesos! ¿De qué es esa brocha? No, no sabía decirte Pero yo creo que la tenían guardada Yo creo que no la usaban ¿Ya la probado? ¿Ya la probado? Sí, yo la probé Y este Al 100 Digo que me gusta Como avienta el vapor Bueno amigos Y así el día de hoy Terminamos este video Comiendo estos ricos grillitos Están riquísimos la verdad ¡Mmm! 8 pesos rodeos ¿Cómo te la pasaste mi amor? ¡Ay muy bien! ¡Excelente! ¿Tenían buenos precios en el tianguis? ¡Muy riquísimo! ¡Claro que sí! ¿Qué es lo que más te gustó? El consomé Los tacos Los tacos La verdad están riquísimos Sí Bueno Aquí vamos a seguir En el estado de México Conociendo Y probando la comida ¡Aquí! Nos vemos hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal!